Y el lugar pues yo creo que las palabras sobran porque de verdad que todo, todo, todo y la atención exquisita. Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos un día más a Valencia. Y en el video de hoy vamos a ver cuáles son esos planes imperdibles y quizás los mejores que podamos hacer cuando vengamos a Valencia. Así que desde este hermoso lugar que es Marina Beach Club, acompáñame a ver cuáles son esos planes imperdibles cuando vengas. Marina Beach Club Está justo aquí al lado de la playa de las arenas que es al final de Valencia por todo el malecón. Y de verdad es la primera vez que vengo pero es más lindo de lo que pensaba porque desde afuera, desde que siempre uno está ahí en la playa lo ve y se ve que es hermoso. Pero ya estando aquí adentro se pueden ver más los detalles que lo hacen aún más divino como esas hamacas. De hecho pregunté y la entrada para estar en las hamacas es de 60 euros. Así que en una próxima ocasión que traiga mi bikini hacemos un nuevo video para ver qué tal es la experiencia en la piscina. Hoy vamos a hacer una de las cosas que más me gusta, que ustedes saben que es comer. Así que vamos a ver qué tal los precios, el sabor, la atención, todo. Espero que me acompañes en todo este video para ver qué tal es este mejor Beach Club de Valencia. Y justo al entrar a mano izquierda está esta zona que es la de los restaurantes y ese es como especie de panorámico y cubierto en caso de que quieras aire acondicionado, pero si te encanta el sol como a mí y quieres tener como un contacto más cálido ahí está esta zona que es donde yo me hice y están los kiosquitos para que comas justo aquí en medio de la piscina y también de la playa. Y en el medio está la piscina para poder disfrutar de ella todo el día hasta las 7 de la tarde y hacia el otro lado está como el Beach Club donde ponen un DJ a la noche y ya empieza la fiesta. Aquí en la próxima hacemos el combo completo. ¡Suscríbete al canal! De entrante pedimos un sushi de salmón crispy, así que vamos a ver qué tal. La presentación divina porque está en un recipiente de madera que hace totalmente match con toda esta vibra de playa, verano y alegría. Súper crujante por fuera y por dentro suavecito, delicioso en su punto. 10 sobre 10 para el sushi. Y de entrante también pedimos un ceviche al estilo peruano porque tiene leche de tigre con gambas y lubina. Vamos a ver qué tal este sabor que a mí me encanta porque de por sí es demasiado cítrico. Me fascina el limón. Exquisito, espectacular. Es que como dato curioso, personal, me encanta el limón. Entonces cualquier comida que tenga demasiado limón, para mí es la favorita. Este ceviche con demasiado limón a mí me cautiva totalmente. Y de segundo nos pedimos un arroz meloso de mariscos, que es como una paella, pero mucho más aguadito, que a mí me encanta, porque me encanta todo lo que sea aguadito, con sopa, que tenga como más sabor. Así que vamos a probar este arroz. ¿Qué tal? Exquisito, espectacular, sin palabras. Divino, 10 sobre 10. Exquisito, el arroz meloso. Amigos, y como vieron, comí delicioso. De verdad que todo me encantó, el ceviche espectacular, súper ácido como me gusta. El sushi también en su punto y el arroz meloso espectacular. De verdad que Marina Beach Club en comida, 100% recomendado. Y el lugar, pues yo creo que las palabras sobran, porque de verdad que todo, todo, todo y la atención exquisita. De verdad que espero que muy pronto vengan y me cuenten qué tal su experiencia, porque a mí me encantó. Y como ven, ya la música empieza a sonar más duro, la gente ya empieza como a tornarse más fiestera. Y yo creo que ya más tarde aquí se forma la super fiesta, así que espero volver para que vivamos esa experiencia juntos. Y si a ti también te ha encantado Marina Beach Club hasta ahora, acuérdate de apoyarme suscribiéndote a mi canal, dándole like a este video. Y salud. Por supuesto, si vienen en verano no pueden dejar de venir a la playa que es esta. Bueno, yo les recomiendo esta que es la playa de las arenas, que es justo la que está al lado de Marina Beach Club. Y la más famosa suele ser la malvarrosa que está más hacia el norte de Valencia. Pero en realidad esta que es las arenas es donde hay más ambiente porque a la noche todos estos lugares ponen música, venden comida, la gente se sienta, se toma un cóctel, disfrutan entre sus amigos. Entonces de verdad que esta zona es mucho más animada y por eso cuando vengan, además de disfrutar del mar que está justo allí al frente, van a tener toda esta variedad de oferta gastronómica y de bebidas. Y otro de los mejores planes que pueden hacer cuando vengan a Valencia es ir al puerto que está justo allá al fondo y también hay muchos lugares más tipo nocturnos porque ponen luces. Y se los recomiendo demasiado para ir a tardear e incluso cuando cae la noche ya toda esa zona del puerto se vuelve fiesta. Así que cuando vengan pueden pasar el día aquí en la playa y a la noche pasarse allí al puerto para que disfruten de la vida nocturna de Valencia. Y por supuesto una visita imposible de perderse en tu visita a Valencia. Valencia es esta hermosísima ciudad de las artes y las ciencias que es espectacular. Tanto que aquí te tengo un video exclusivamente de este lugar y te lo dejo por aquí. Y de verdad que no me canso de venir a ver este lugar tan mágico porque se respira una vibra única. Yo de verdad espero que si ya han venido me cuenten qué tal les parece. Y si no han venido déjenme en los comentarios qué vibra les transmite este lugar. Déjame saber cuál fue el plan que más te gustó de Valencia. Y gracias por estar aquí. Acuérdate de suscribirte a mi canal, darle like a este video y ayúdame a compartirlo para que más personas conozcan esta hermosísima ciudad que no me canso de visitar. Y me encantaría que me acompañaras a seguir recorriendo el mundo. Así que no te olvides de suscribirte y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.